Hola bibliotecarios, bienvenidos a la biblioteca del Templo Jedi. Hoy os traemos una noticia que ha saltado en las redes esta noche, esta madrugada, porque Jon Favreau, el director de la próxima serie de acción real de Star Wars, ha lanzado un tweet en el que menciona el título de la serie y la sinopsis. Se va a llamar The Mandalorian, algo así como El Mandaloriano, que suena un poquito a película del oeste, ¿no? Bueno, como si fuera The Clint Eastwood. La serie va a tratar sobre un pistolero mandaloriano en las regiones desconocidas y va a estar situada entre el final del imperio y el inicio de... o antes de que llegue la primera orden. Fuera de lo que explica este tweet de Jon Favreau, no sabemos nada más o que se está hablando fuera de eso, son conjeturas, pero sí sabemos, según el tweet, que no tiene nada que ver con ni Boba ni Jango Favreau, va a ser otro mandaloriano. También podemos entrelazar con la novela o con la trilogía de novelas de Aftermath, de consecuencias, en la que teníamos una historia central y teníamos varios interludios en los que se nos comentaba, pues, la historia de la armadura de Boba Fett. Podría tener algo que ver, no lo sabemos, pero bueno, lo dejamos caer ahí por si queréis leerla. U3, stop him! Bueno, pues en principio, a mí la idea me parece brutal tratar el tema de los mandalorianos y de las regiones desconocidas, pistoleros... Bueno, yo tengo unas ganas enormes de verla y veremos a ver hacia dónde va la historia, si entrelazarán las historias con el resto del universo Star Wars, como pueden ser los episodios centrales de la saga, o no veremos ni Jedis, ni Skywalkers, ni nada que tenga que ver con ese tema. De todas formas, el hype ya acaba de subir a mil por hora. Aparte de esto, pues gracias a Star Wars News tenemos un par de imágenes más del rodaje, que ya ha empezado, y bueno, vamos allá con las imágenes. Bueno, como veis, el tema va para largo, vamos a tener un montón de noticias a partir de ahora, me imagino que iremos sabiendo más detalles sobre esta producción, y bueno, si os ha gustado el vídeo, darle un like, suscribiros si no estáis suscritos, compartirlo, bueno, todas esas cosas, y nada, seguiremos subiendo vídeos como siempre, si os han gustado, dejarlo en los comentarios, y que la fuerza os acompañe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!